Estimado estudiante del Máster en Abogacía Semipresencial, soy Jesús Primitivo Rodríguez, profesor titular del Departamento de Derecho Privado y abogado por el ICAM y coordinador de esta asignatura. Soy Pablo Chico, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, abogado por el ICAM y seré vuestro profesor de las asignaturas Fiscalidad al Abogado y Contabilidad para Juristas de este Máster de la Abogacía Online. Te presentamos la asignatura Módulo Profesional, cuyo objetivo fundamental es imbuirte de conocimientos, valores y herramientas, todas ellas fundamentales para el ejercicio de la profesión. Pero junto a los conocimientos, los valores deben presidir la labor de todo abogado que se precie, del verdadero abogado, del abogado que queremos que seas. Los valores se canalizan a través de la odontología profesional, objeto especial de estudio de este módulo profesional. Dentro de ella se encuentran principios básicos que los letrados, siempre integrados en nuestros colegios profesionales, nos hemos dado a través de los códigos deontológicos y que han recogido tanto la área orgánica del Poder Judicial como las normas procesales de aplicación. independencia, autonomía, ética, preparación, servicio al cliente y a la justicia, secreto profesional, etc. son principios, entre otros, cuyo cumplimiento posibilita hablar del auténtico abogado, garante del derecho de defensa del ciudadano. Todos los puntos del código deontológico son elementos que configuran no privilegios gremiales, sino verdaderos y auténticos principios de prescindible cumplimiento y al servicio del derecho de defensa del ciudadano. Además, estudiaremos las relaciones con otros abogados, con los órganos judiciales y muy especialmente, como ya he mencionado, del cliente. Vamos a tratar de enseñarte los rudimentos del ejercicio profesional, entre los que destacan las herramientas imprescindibles para una adecuada práctica forense. Sí quiero destacarte que no queremos sobrecargarte de materia. Creo que es más útil que te transmitamos ideas claras, sintéticas y directas, sin adjetivos. Fíjate que algunos de los temas así lo exigen, tales como honorarios, expresión oral o escrita del abogado, la ya mencionada antología profesional, responsabilidad del abogado, contabilidad o fiscalidad, aunque de hoy te va a hablar mi compañero y catedrático de Derecho Financiero, profesor Pablo Chico. Además de nosotros dos, nos acompañan como docentes dos excelentes abogados del ICAM, con despachos abiertos en Madrid y que conocen bien el colegio profesional, los letrados Jesús Andújar y Antonio Avellán. Asimismo la guía docente os mostrará las materias y contenidos del curso y los profesores que imparten cada una de ellas. Todos los docentes del cláusula de profesores somos abogados o hemos sido abogados ejercientes. Fijaos bien quién es el profesor de cada parte, quién es el que imparte cada módulo en concreto para dirigirnos a él siempre en los foros de dudas. Los cuatro profesores impartiremos además videoconferencias, que servirán no solo para conocer una parte de la materia, sino también para facilitar la comunicación contigo. Al terminar cada parte podrás hacer unos test evaluables según detallamos en la guía docente, así como la evaluación final que será un examen presencial cuya fecha anunciará la dirección oportunamente y nosotros por supuesto te recordaremos a través de la ola virtual. Querría yo también daros la bienvenida a la asignatura de fiscalidad al abogado y contabilidad para juristas que cursaréis durante estas próximas semanas. Como veréis viendo se van a ir colgando distintos materiales, fundamentalmente una unidad didáctica muy pedagógica y clara para que podáis comprender los distintos conceptos recogidos en esa lección. Se añadirá como complemento unas diapositivas en powerpoint que ayudará sin duda a asimilar mejor aquellos aspectos complejos recogidos en esta unidad para adquirir las competencias que son necesarias para manejarse en esta disciplina jurídica. El examen presencial constará de una prueba tipo test de distintas preguntas con cuatro posibles respuestas, de las que sólo una de ellas será correcta, y en el que habrá un factor de penalización con el siguiente ratio. Por cada cuatro respuestas incorrectas, descontará una bien acertada. Resulta muy recomendable acudir al manual Memento Ejercicio Profesional de la Abogacía y al libro de preguntas tipo test citados en la guía docente y publicados por la editorial Francis Leffert, como complemento práctico fundamental para adquirir las competencias que son necesarias para superar con éxito el examen oficial de acceso a la abogacía y esta asignatura, cuya materia es muy necesaria para la vida práctica de cualquier abogado en sus relaciones con la administración tributaria. Como coordinador de la asignatura, os deseo finalmente un aprendizaje fructífero, invitándote a participar activamente en las distintas actividades del curso. Estamos seguros que serás un excelente abogado en el futuro si aprovechas este martes semipresidencial que has elegido a través de la Universidad Rey Juan Carlos y el Ulister Colegio de Abogados de Madrid. Nada más por mi parte. Reitero mi satisfacción por teneros como estudiantes de esta asignatura y quedo a vuestra disposición a partir de este momento a través del correo y del foro de dudas del aula virtual para cualquier cuestión de interés que queráis trasladarnos. Bienvenidos. Bienvenidos.